Salmo 5 Al tocar la luz del día a mis ojos, Señor, mi corazón se levanta hacia Ti en busca de Tu mirada. Escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo. Y estate atento, Señor, cercano a mi mano abierta. Da respuesta a mi pregunta y ayúdame en mi inquietud. Tú, Señor, que eres mi Señor, en quien yo confío. A Ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. De mañana en Tus manos pongo mis miedos, mis ilusiones de mañana. En Tus ojos pongo la pureza u sinceridad de mi búsqueda. De mañana en Tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Señor, Tú, que eres bueno y compasivo. Y alimenta mi vida, que busca de Ti luz y calor. Mira, Señor, mi corazón pobre como un gorroncillo. Busca, abrigo en Tus manos. Toma mi arcilla y moldéala según Tus proyectos que tienes para mí este día. Quiero estar ante Tus ojos y dejarme penetrar por Tu mirada. Delante de Tus ojos, Señor, me siento pequeño y frágil. Derrama al comenzar la mañana Tu ternura y Tu bondad, para que mi corazón se sienta fuerte y animoso. Señor, aparta de mi camino el mal que me rodea. No dejes que este día la mentira se adueñe de mí. Dame mausedumbre y humildad para que mi corazón, Señor, no sea hoy violento ni haga juicio sucio a nadie. Confío en la abundancia de Tu amor. Camino hacia Ti, firme de que me acoges en Tu casa. Haz, Señor, que mi camino hoy en Tu presencia y tema apartarme de Ti. Guíame, Señor, Tú, que eres bueno y santo. Guíame hacia Tu luz, que camine como Tu Hijo de la luz. Guíame y allana mi camino para que sea fiel a Tu ley. Y Tu camino, Señor, sea hoy la pasión de mi corazón joven y que Tu Espíritu Santo me ayude en cada paso. Que mi boca, Señor, hoy sea la expresión de mi interior. Que mis palabras arranquen de lo profundo y sean verdades. Señor, dame un corazón limpio para que te pueda ver. Señor, dame un corazón de pobre para que viva hoy en Tu reino. Señor, dame un corazón misericordioso para que derrame misericordia. Señor, dame un corazón lleno de paz para que sea hijo Tuyo. Señor, dame un corazón que tenga hambre y sed de justicia para que sea saciado y se haga Tu voluntad. Señor, dame un corazón manso para que posea la tierra. Que mi corazón se alegre y se regocije hoy porque todo lo espero en Ti, Dios mío. A Ti me acojo, Señor, al comenzar el día, protégeme. En Ti pongo mi confianza como un niño en su madre. Ayúdame. A Ti abro mis proyectos y los planes de este día, acompáñame. A Ti ofrezco lo que soy y lo que tengo, acógelo. A Ti, que eres Dios de la vida, te pido firmeza, anímame. Mi corazón te ama, lleno de gozo, se exalta ante Ti. Bendíceme, Señor, guíame por el camino justo, como un gran escudo. Defiéndeme, sé mi fortaleza, que Tus alas, Señor, me cobijen y me guarden, mientras yo voy viviendo el día de hoy.